Buenos días, mi nombre es Rodrigo Nazar, soy el gerente de Iconoi, compañía colombiana dedicada a brindar soluciones en tecnologías de información a compañías colombianas y también compañías en los países vecinos. En la llave Mintic y ProColombia hemos encontrado un aliado clave para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de nuestra compañía, conocer sobre nuevas tendencias y avances tecnológicos y buscar la internacionalización para crecer nuestro negocio. En particular, asistir al Mobile Web Congress, evento donde se congregan algo más de 100.000 personas, es una oportunidad única para hacer negocios, relacionarse y conocer sobre nuevas tendencias y dar a conocer nuestro país como un país serio y comprometido en el negocio de la tecnología de información, tanto en el continente americano como a nivel mundial. El apoyo Mintic y ProColombia ha sido no solo puntual, sino lo vemos más como una estrategia de largo y mediano plazo que ya comienza a rendir frutos. ¡Gracias! ¡Gracias!